En el bloque anterior compartíamos lo que dejó un fin de semana, como decíamos, el más intenso de la campaña de cara o desde que se transcurrieron las PASO y que sin lugar a dudas dejó recalentado el ambiente. Hoy se vio con cruces permanentes a lo largo de toda la jornada. Pero como a nosotros nos gusta reflejarnos, observar, ver qué opinan quienes habitualmente nos siguen, hemos retomado hoy un espacio que fue un éxito, lo decimos en broma, el año pasado que era el espacio de pensadores. Muchos villamarienses, villanovenses y gente de la región vieron el debate y fueron volcando sus opiniones a través de las redes sociales de pensamiento crítico. Vamos al pleno. Gracias, Marcos. Estela Maris Jiménez. No vi el debate, no me... Ah, bueno, se me pasó rápido. No creo que un debate entre seis pueda haber un... A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Bien. Estela Maris Jiménez. No vi el debate, no me interesa escuchar palabras de dimes y diretes. Un debate no cambia mi intención de voto, ni la imagen de la persona, una persona descreída. A ver, vemos otra placa que es la de Juan Manuel Arias. No creo que un debate entre seis pueda haber un ganador. No cambio mi voto. Sí hubo un perdedor, pero no lo especifica Margarita Ripa, Alberto Lejos. Tenemos un par de placas más. Compartimos la siguiente. A ver qué dice. Va... Ya la vamos a compartir. Ahí está. Liliana Estrumia dice, ganador Macri. Y me sorprendió Esper. Muy bien. Por su parte, Susana Clelia Ratti de Ceracio le contesta a Estrumia y le dice, Liliana Estrumia, Esper es Macri. Un liberal a ultranza. Esper fue, fuera de la grieta, uno de los que más se destacó. Por último, Daniel Augusto González dice, el que diga que hubo un ganador es porque no entiende nada de política. Esto solo sirvió para confirmar quién es quién y la posición de cada uno. Sorprendente la performance y seguridad de Esper se suma también a esta postura. Y por último, Joli Cruz, no hubo ganador. Solo confirmación de quién es quién. Aguante Alberto dice, Joli Cruz, son algunos de los tantos comentarios que recibimos en nuestras redes, que agradecemos y que seguramente con el correo de las horas vamos a poder seguir compartiendo. Pero ya vamos a ir con una opinión si el tiempo en algún momento del programa nos permite de lo que nos pareció a nosotros el debate, más allá de algo que ya dijimos. Pero les quiero comentar algo que se viene. La ciudad va a ser, obviamente, también epicentro de la campaña. Y por eso vamos a empezar a compartir algunos inserts que nos van a dar pie para comentarle lo que va a pasar. Mire, esto será mañana. Mañana miércoles en Río Cuarto y en Carlos Paz va a estar Mauricio Macri con la marcha del Si Se Puede, lo cual será el cierre el jueves 24 en Córdoba frente al Patio Olmos. Esto es lo que tiene que ver con Macri mañana. Repetimos. Mañana viene a la región, a Villa María, a Villanueva y va a estar en pensamiento crítico Natalia de la Sota. En Villanueva, ahí lo vemos a las 5 de la tarde, una reunión general en la sede del PJ de Marcos Juárez y Córdoba. Y también tenemos la placa donde promociona la presencia en Villa María, en la sede del PJ, Mitre 349, a las 19 y 30 horas. Abruptamente pasamos a Negri. Negri va a estar también en Villa María el próximo viernes. El próximo viernes, Mario Negri va a estar en Villa María, va a estar encabezando una reunión partidaria y estamos trabajando también para tratar de tenerlo aquí en pensamiento crítico. Decíamos, si el tiempo lo permite y antes de pasar a los temas locales, nos pareció algunas cosas. A ver, hubo cruces en el debate, cruces fuertes, fundamentalmente lo que más se destacó fue entre Macri y Alberto Fernández. Quedó evidente la grieta, estuvo también presente en el debate. Debate que no fue tal, faltó intercambio, faltó por ahí darle un formato que le dé, sin perder la línea y el orden, un mayor atractivo a una experiencia que apoyamos y que creemos que tiene que estar y seguir vigente. La polarización se comió una vez todo al resto de los protagonistas. Para mucha gente, por lo que veíamos, se destacó Esper, defraudó la baña y, bueno, el resto dentro de lo previsto. Hablamos de Gómez Centurión, hablamos del Caño y demás. Y tenemos que decir que nos parece, en lo personal, de que este debate llegó muy influido por aquel resultado contundente de las PASO y que no logró cambiar esa tendencia a favor de Alberto Fernández y no logró que Macri pudiera dar el shock que necesitaba para ver si a través de esta herramienta lograba descontar algo de esa diferencia de más de 16 puntos. Habrá que ver qué pasa el próximo domingo. Hacemos un punto y aparte con lo que tiene que ver con lo nacional y bajamos a lo local. ¿Por qué? Porque hoy es una jornada importante sobre el plazo que prevé la Carta Orgánica Municipal. Hoy se presentó el presupuesto y la tarifaria, lo hizo el Ejecutivo, ante el Consejo Deliberante. Allí fue la Secretaria de Economía, Daniela Lucarelli, con el Jefe de Gabinete, Héctor Muñoz, y es lo que compartimos. Acabamos de presentar en tiempo y en forma cómo dispone la Carta Orgánica el proyecto de presupuesto para el año 2020, así como también el proyecto de ordenanza tarifaria que obviamente sustenta ese presupuesto o esa proyección para el próximo ejercicio y una modificación para el presupuesto actual 2019. En cuanto a la modificación presupuestaria, obedece que al tercer trimestre, 30 de septiembre, esa ejecución alcanzó casi al 80% del presupuesto formulado de 1.807 millones. Por lo tanto, y dado algunas razones, como por ejemplo por el lado del ingreso, los mayores recursos que han ingresado por el Plan Ahora 24, que llevamos más de 105 millones de pesos consolidados en mora que se ha regularizado mediante el régimen. Por supuesto que ha sido a lo largo de la duración del régimen que ahora se prorroga hasta el 15 de diciembre, por lo tanto proyectamos todavía más recursos desde ese punto de vista. Y algunas otras partidas que están sobre ejecutadas ya a esta altura del año, por lo tanto debemos incrementarlas para el 2020. Por el lado del gasto, encuentra su justificación ese aumento presupuestario en el rubro personal. Nosotros ya teníamos una paritaria con 22% de aumento salarial y el compromiso en octubre de volvernos a reunir con los delegados gremiales. Por lo tanto, seguramente tras esta presentación comenzaremos a tener reuniones de nuevo con ellos para ver de qué manera es posible alguna recomposición salarial que sin duda es necesaria dado el contexto inflacionario en el que nos encontramos. Por lo tanto esperamos que en la próxima gestión, insisto, los municipios no seamos de descarte y lejos de quitarnos recursos como se ha hecho en esta gestión nacional que perdimos, por ejemplo, el Fondo Solidario, el Fondo de la Soja, que nos representó en aquel momento 25 millones de pesos menos. Y si hoy lo consideramos al valor del dólar o el tipo de cambio actual, representaría más de 40 millones de pesos en nuestro presupuesto. La verdad es que es una pérdida enorme para los municipios y además totalmente impredecible, sin aviso previo. Nosotros nos encontramos como municipio ejecutando obras fondeadas con esos recursos que de golpe dejaron de llegar al municipio. Entonces estas son situaciones que nos han ido golpeando mes a mes, año a año y que esperamos que en la próxima gestión gubernamental esto se revierta y que los municipios recuperemos los ingresos que nos corresponden. No pedimos nada que no nos corresponda. Los ingresos que nos corresponden, que estaban pactados, que así sea y que sea un país más federal, como decimos siempre, pero que se verifique en la práctica. Que la única modificación que hubo en la coparticipación benefició a la provincia de Buenos Aires. Bueno, el resto de las provincias también existimos y en el resto de los municipios también tenemos necesidades. Ya vamos a volver sobre este tema. Queda mucho material, pero tenemos un invitado que recién acaba de llegar. Queremos compartir, aunque sea, algunos minutos antes de finalizar esta edición de Pensamiento Crítico. Pausa y ya dialogamos con Fernando Peirano. Abrimos el último bloque en Pensamiento Crítico. Está con nosotros el economista Fernando Peirano. Bueno, Fernando, buenas noches. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fernando, te especializás en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, además de la economía propiamente dicha. Sí, y hoy formo parte del Frente de Todos, de sus equipos técnicos. Y es interesante ver que el candidato Alberto Fernández observa las dificultades de la economía argentina, observa este país que va en un rumbo que es un rumbo contrario al desarrollo, observa que la solución de muchos de los obstáculos que tenemos es justamente por una combinación de respuestas macroeconómicas y microeconómicas. Una importancia muy firme a lo productivo y esta importancia de lo productivo hace del conocimiento, hace de la ciencia, la tecnología, la innovación, una herramienta clave para la transformación y aportar margen de acción. Porque hoy la economía argentina lo que no tiene y lo que no va a tener en los próximos tiempos, desde la macroeconomía, con una presencia del FMI que hoy condiciona, el margen de acción va a venir justamente por todo lo que podamos hacer en la mejora de productividad, en los proyectos que hagan del conocimiento una verdadera herramienta, un motor de desarrollo. Ahora, te paraste sobre un tema que me interesa. ¿Qué posibilidades habrá de cumplir con esos compromisos externos que deja a este gobierno en una alta escala y aquella deuda interna que hoy está acuciante y está pidiendo a gritos una solución lo más pronto posible? Bueno, sin duda hay que poner prioridades, nuevas prioridades en Argentina. La urgencia es ponerle un piso al hambre, la urgencia es levantar las persianas de las fábricas, la urgencia es defender el empleo. Estas son las prioridades que tiene Argentina. Argentina, ya lo se ha comentado mismo en Estados Unidos, el FMI ha sido muy imprudente con los fondos que le transfirió a Argentina y sobre el uso que permitió que se haga de esos fondos, de esos grandes préstamos más grandes de la historia, y hoy el FMI tiene que saber qué es socio de una Argentina en crecimiento, porque si la Argentina no crece, no vamos a poder pagar todas las obligaciones. En una definición política que es honrar esas deudas. Nadie está planteando desconocerlas, pero sí acomodar las prioridades para atender primero el urgente y luego sí el crecimiento que nos dé la posibilidad de atender las obligaciones externas. En un país que tiene que exportar mucho más, en un país que tiene que volver a emprender la sustitución de importaciones y en un país que tiene que saber cómo atraer inversiones para que oportunidades como Vaca Muerta sean también un puente a responder a estas inquietudes que señalabas. La Habana, Alberto Fernández, también hablan de poner plata rápidamente en el bolsillo de los argentinos, algo estabas diciendo. ¿Cómo se logra esto, Fernando? Bueno, hay que entender que para eso se comienza planteando un nuevo enfoque macroeconómico. Si nosotros tenemos, como hemos tenido, por ejemplo, hasta las PASO, una economía que permite un dólar retrasado, que sostiene ese dólar retrasado con una alta tasa de interés, ese sistema es un sistema altamente costoso, quizás invisiblemente costoso, pero muy alta, que es lo que cuestan las LELICS, que hoy todavía siguen funcionando. Cuando uno tiene otra política cambiaria, cuando uno libera la tasa de interés de esa obligación y la pone en función de la producción, habilita los créditos nuevamente para poner en marcha la rueda de la economía. Y otras medidas complementarias, como las tarifas no pueden estar dolarizadas, como volver a... Hay que pacificarlas, sí o sí. Y hay que preocuparse por la inflación. Este gobierno... Esa es la madre de los problemas, ¿no? Es muy importante porque también afecta el tipo de cambio, afecta el bolsillo, afecta todas las definiciones. Por eso, Alberto Fernández, hoy es un rumbo distinto, pero también es un método. El método del acuerdo, el método de sentar en una misma mesa los sectores de la producción, de la industria, del agro, de los sindicatos, de los movimientos sociales, y ver cómo esa recuperación que la puede iniciar el Estado, luego continúa por la propia dinámica que tiene el consumo en una economía que está semi-paralizada. Solo una de cada tres máquinas están funcionando, con lo cual los costos fiscos son totalmente agobiantes, entre ellos los impuestos. Entonces, hay que volver a recuperar volumen y de esa manera aliviar muchos de los obstáculos que hoy tenemos. Tenemos una captura por allí, que es la de ciencia y tecnología. No sé si la tienen por allí para poder... Sí, ahora me están preguntando acá. El equipo, fíjense, es un título en la nota de Fernando, porque tiene que ver justamente con esto, con el tema de la ciencia y la tecnología. Vos decías que tanto Alberto Fernández como Cristina son partidarios de... A ver, lo pongamos en pleno, ahí está. Fernando Pedrano, para Alberto Fernández y Cristina, la ciencia y la tecnología son ejes del proyecto de desarrollo, si lo dijiste a los colegas de periferia. ¿Esto es tan así? Es así porque es más profundo que una reivindicación hacia los científicos que han sido muy maltratados en esta gestión de gobierno, sino que también es entender que hoy las sociedades que escriben su propio guión, que definen su propia historia, tienen en el conocimiento la llave del desarrollo. Es el conocimiento lo que nos hace ricos, es el conocimiento lo que nos permite distribuir mejor la riqueza, y es el conocimiento lo que nos va a dar capacidad de respuesta a nivel social, a nivel país, frente a un mundo muy incierto, que abre oportunidades, pero son muchas veces oportunidades efímeras, pero también nos enfrenta a riesgos que hay que saber mitigar, y ahí la inteligencia, el conocimiento, es la mejor herramienta que nos da plasticidad para ir transitando este mundo con estas características. Dos preguntas más hago y nos vamos. Una, una ciudad como Villa María, donde dos universidades, terciarios reconocidos, el sector privado y el público coactúan. Se supone que nada debería salir mal. Bueno, pero necesita un marco, un marco de política nacional. Necesitamos salir de la idea del federalismo como sinónimo de coparticipación de impuestos y ir a un país donde se apoye ni siquiera en 24 capitales provinciales. Tenemos que encontrar 30 o 40 ciudades que sean ciudades del futuro, ciudades que incorporen todas las tecnologías, todo el conocimiento posible para vivir mejor, atender el hábitat. Y esto es una propuesta que Alberto Fernández la sintetiza en esta idea que el próximo gobierno va a ser un gobierno de 24 gobernadores y un presidente. Esa idea de multinivel, de un gobierno multinivel que incluye, por supuesto, a los municipios, es clave para reconfigurar nuestro territorio y con eso abrir oportunidades que hoy están latentes pero que no se concretan. Es muy loco pensar en un sistema de coparticipación inverso, por ejemplo, cambiar lo que hoy está establecido, que necesita el aval de todos los gobernadores, CFI y demás reunirse. ¿Se puede pensar en algo así? Hay que plantearse, sin duda, las mesas, todas las mesas necesarias en Argentina en función de pensar el futuro y construirlo. Sabemos que tenemos un país profundamente asimétrico entre regiones, al interior de los sectores productivos. Tenemos que abordar esas asimetrías y la única herramienta real de transformación que reduce esas asimetrías son las políticas públicas, es el Estado. El mercado lo que termina haciendo es fortaleciendo al más fuerte y debilitando al más vulnerable. Una economía conducida por el mercado, como la que tenemos hoy en día, agrava los problemas, tenemos que tener un Estado competente, eficiente y como herramienta en la resolución de estas cuestiones que son la clave de la Argentina en los próximos años. Bueno, agradezco mucho que hayas venido porque sé que estás a las corridas. Lamento mucho que haya sido poco el tiempo porque me hubiera gustado de charlar más. Sos una persona con mucho conocimiento interesante. Pero bueno, ha sido un gusto lo mismo y muchas gracias. Bueno, venimos de una actividad en la universidad donde hemos estado debatiendo entre todos, con todos, el futuro de Argentina. Así que gracias. Bien, nosotros nos vamos ya para mañana. Mañana a las 21 horas va a estar con nosotros Natalia de la Sota, aquí sentada, mano a mano, de nuestra parte nada más. Y como siempre le decimos, mañana aquí en vivo por UNITV, la televisión pública de todos, lo seguimos pensando juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!